Mito Yanomami sobre el fuego. Al principio las personas no conocían el fuego. El conocimiento del mismo lo poseían el sapo y el caimán, quien lo guardaba dentro de su boca y lo sacaba para aprovechar sus beneficios, es decir, comían comida cocida y en las noches frías este les daba calor. A diferencia de ellos, las personas sufrían las inclemencias del clima y no disfrutaban de alimentos suculentos ya que estaban crudos. Cansados de esta situación fueron un día a visitar al sapo y al caimán a pedirles un poco de fuego, pero estos se negaron a dárselos, por lo que regresaron tristes a su aldea. El jefe de la aldea se le ocurrió llamar al pájaro de trueno, quien solo aparecía cuando llovía y le imploró que fuese a hablar con el sapo y el caimán. Y así fue, cuando llegó ante ellos, les contó un chiste. Fue tan bueno que el caimán soltó una carcajada, dejando salir el fuego, el cual incendió un árbol cercano. Las personas aprovecharon y robaron un poco del mismo y volvieron felices a sus casas. No si antes el caimán y el sapo les conjuraran una maldición. Ahora conocen el poder del fuego, cocinarán, y las noches ya no serán frías ni tenebrosas, pero este fuego también los consumirá al final de su vida. Y desde entonces, los yanomamis creman a sus muertos y el sapo y el caimán duermen fresquitos en el agua.